Segundo día de protestas en Francia contra el servicio de vehículos con chofer. Los profesionales del taxi han vuelto a bloquear cientos de accesos en las principales ciudades del país para exigir una ley proteccionista con el sector que restrinja la actuación de plataformas como Uber. Los mayores atascos se han registrado en las entradas del periférico de París. Ya existe un marco legal, pero su aplicación es problemática. Se queja el taxista Sofian Jalil. Los vehículos con chofer que nos hacen la competencia parecen turismos normales. Y tampoco hay manera de identificar a sus conductores a primera vista. Es muy difícil controlar lo que hacen. Son delincuentes y funcionan como taxis ilegales. Este miércoles los taxistas han ganado una batalla en la guerra contra Uber ya que la justicia francesa ha condenado a la plataforma estadounidense por hacer publicidad engañosa al anunciar de manera ambigua la posibilidad de que sus conductores pudieran recoger clientes sin reserva en la vía pública. La multa asciende a 1.200.000 euros.